Una jugada en la que se paró el partido cuando de pronto Mena aquí vino. Va otra vez la equidad. Viene Darwin, Andrade salta al arquero, puñetía incómodo, le queda Pino en el medio, Moreno, golazo, gol, de equidad seguros, Pepe Moreno, sobre el remata de la primera parte, Andrade que tira al centro, Estacio que sale incómodo no puede puñetear y el pase de Pino va al medio para que el goleador Moreno ponga, sobre el final de la primera mitad del 1 por 0, hincha asegurador, celébralo, el gol hizo el Pepe, Pepe, Pepe Moreno, equidad tiene 1, 0 y Tawili Taires en WinSports comenta Javier Orlando Pulido. Y rubricó Andrade la distinción del mejor jugador del equipo de la equidad, por su costado y de su humanidad sale la jugada de gol, la tira al otro sector, a Pino, este que la baja, vuelve y la mete a la 5 con 50 y aparece Pepe Moreno para pegarle de pierna derecha entre el arquero y el defensa, la pelota se va al fondo de la red y este equipo la equidad, había tenido las dos más claras de gol durante el partido y aquí en la tercera la pelota se va al fondo de la red y el homenaje para su técnico. Gracias.